Tú no me llores, mami, si me muero Y recuerda cuánto te quiero Lo mío y lo tuyo es amor verdadero Por eso es que en la noche yo te espero Oye, ¿dónde? Tú y yo no creo que dure Te presto de eso, no dudes Que algún día me asegures Si me dan el sueño, no sé Pero ya tú me conoces Si con algo a mí me pasa, vete y regale a Dios Que el otro que te toque, te trate mejor que yo No quisiera que eso pase Y que algún día no parte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía Sin importarte mi situación Si algún día algo me pasa, mejor vi regale a Dios Que el otro que te toque, te trate mejor que yo No quisiera que eso pase Y que algún día no parte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía Sin importarte mi situación El guasón, bebé En un día no estoy No me olvides, bebé Si me muero mañana No me llores, bebé Solo recuerda el primer día Que yo te partí En la sala de tu casa Mojada encima de mí Enamorado como Carmelo y Lala No importa que yo pase conmigo Mañana tú siguieras en mi cuerpo Tu aplas me dan por siempre, bebé Por siempre, bebé Tú naciste pa' mí Y yo estoy puesto pa' ti Y si me toca morir No te olvides de mí, girl Solo le pido a Dios que tenga un camino mejor El hombre que la toque, pero sea mejor que yo Que le compre Gucci, Versace, Prada, Roletta, Belly, Buton Que cuando le hagan el amor le hagan venir como lo hago yo Espero que el que venga te trate mejor que yo Espero que te bese y te lo haga mejor que yo Porque nadie se conoce, todo ese cuerpo como yo Olvidarme es muy difícil El que te descontrola soy yo Ya para buscarlo Con otro como yo nunca vas a encontrarlo No puedes negarlo Y el cabrón que se busca yo voy a reventarlo Tú eres pa' mí, pa' mí, pa' siempre, bebé Te gusta provocarme pa' que quede Si algún día comí, beba, ya vete y ruegale a Dios Que el otro que te toque, te trate, mejor que yo No quisiera que se pase y que algún día no falte uno al otro Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Ah, oh, yeah, yeah Si algún día comí, bebé Mejor vi regalarle a Dios Que el otro que te toque, te trate mejor que yo No quisiera que eso pase y que algún día no falte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Ah, oh, yeah, yeah Ah, oh, no he muerto, bebé Ah, oh, yo sigo de pie Ah, oh, no van a foder Matarme aunque yo sé que muchos querés Tratarme, dame, dame, pero no puede Ninguno llegarle, incluso la nariz ya se muere Saben que siempre andaré de que soy un sorry No voy a tirar lo de, bebé Prefieren sacarme el camino, quitarme los míos Y yo quiero inveterlo Si malas se quedan, dudó que yo puedo Mi gloria es lo que más yo tiene problemas No quiero arreglar mi vida y este juego Me matan a mí y yo lo mato a ellos Si algún día comí, beba, saberte y ruegale a Dios Que el otro que te toque, te trate, mejor quedó No quisiera que se pase y que algún día no falte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Tú y yo vivimos un mundo perfecto Aunque tú y yo no somos perfectos No hay que hablar mucho, tú sabes el dialeto Por eso siempre pa' hacerlo contigo Me presto, me calma cuando estoy molesto A mi corazón tú le llegas directo A veces yo siento que no te merezco Cuando llego contigo a los sitios me crezco Me siento mal dentro de los corazones Contigo la paso como se supone Siempre que lo hacemos no somos condones Y pa' completar siempre te doy en todas las posiciones Me dice que lo deja adentro Que no te lo saque y que más lo presione Que yo soy el único hombre que hace que eso allá abajo se te emociona Si algún día algo a mí me pasa, vete y ruegale a Dios Que el otro que te toque, te trate mejor que yo No quisiera que se pase y que algún día no falte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Si algún día algo me pasa, me volví y ruegale a Dios Que el otro que te toque, te trate mejor que yo No quisiera que se pase y que algún día no falte uno a los dos Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación Una visión Quintana Una visión Quintana Carbone baby La verdadera vuelta que pasó No la de Farel, no lo de Farro Farro Ligial G for life baby Mejor que yo, Rochelle Mejor que yo, como yo, muy difícil C una visión Quintana Tiene que ser mía sin importarte mi situación Quintana Gracias.